¡Selena! ¡Abrí, Selena! ¡Sé que estás ahí! ¡Abrí! ¿Por qué te escapás de mí? ¿Y por qué no fuiste al hotel? Pero no, señora. ¿Cómo me voy a escapar de usted? No fui al hotel porque te dije... ¡No me importan tus por qué! Tu trabajo, a partir de ahora, va a ser informarme con pelos y señales todo lo que esté pasando. Pensalo bien. ¿Estás segura que ese tipo es el que regresa? ¿No te habrás confundido? ¡Sí, es su hijo, señora! Le digo que sí, yo vi la ficha del hotel, todo concuerda. Lo que pasa es que los Pineda también me engañaron a mí. ¡Pero esto es grave! ¡Esto es grave! Mañana puedo ser candidata a gobernadora. ¡Candidata a gobernadora de esta provincia! ¿Y qué va a pasar si la gente se entera del escándalo? ¿Candidata a gobernadora vendió a su hijo hace 30 años? No quiero pensarlo. ¡No puedo pensarlo siquiera! ¡Este tranquila, señora! ¡Esto total lo sabemos nada más que usted y yo! ¡Más te vale! ¿Por qué de esto no se tiene que enterar ni nadie? ¿Nadie? ¿Me entendés? Sí, sí, señora. ¿Por qué no se calma y se toma el tecito? ¡No quiero ningún ser! Señora, por Dios, no grite que la van a oír. ¿Quién? ¿Quién? ¿Hay alguien más en esta casa? ¡No, señora, por Dios! ¿Quién? ¡No, señora, no! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Empezá a moverte, Selena. Conseguí mi información. Quiero saberlo todo. Y no vuelvas a mentirme. Y no te escapes. Porque tengo los ojos bien puestos sobre vos. ¡Salí, ya! ¡Basura! ¿Te vas a arrepentir de haberme mentido? ¡Rata! ¡Perra! ¿Me vas a conseguir mi información, bruja? Hola, Vera. ¿Tan temprano a sacar fotos? Sí, quiero aprovechar la luz. Y el día. Es el último que te queda, ¿no? ¿Viste a tu papá? Está en el bar. En el bar. Qué raro, ¿no? Bueno, hasta luego, Fanny. Chao, querida. Chao, querida.